Música Música Cuando Carmen Cuando Carmen quedó quieta A las claritas del alba Y se sumaron su cuerpo Moreno va por la raza Barcelona Barcelona Tanto grito Mandó a doblar sus campanas Y se quedó sin aviento Al compás de las hermanas En aquel momento mismo Se apagó El son De las zambanas Carmen Gitana Nacía de un serviento En un cuadro Carmen Era tu barra Incendía La barra de un barra Cuando pasaste la raya Y tu llamas se apagó Ya no cantó La su magia Ni la guitarra de un club Carmen 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 Se murió Carmen En la barra de un club Ni la guitarra de un club En España En la barra de un club En la barra de un club En Sevilla los espejos con su cristal de agua verde En los toblados comentaban ¿Por qué esa Carmen no vuelve? La madena La madena hablaba sola La niña rompió sus cainés Y jugó a la macarrona El sentido de la ambazaida No puede esperar a que termine el espectáculo La vianda está sin brazos Madre mía Y la alombra sin ti crecer Carmen, gitana por una real favore de hoy Carmen, era tu bata una luna Del ardo en el albaicín Cuando pasaste la radia Y tu chiamas se apagó Ya no cantó la sumagia Ni la guitarra te urló Calma y calma y calma y Calma y calma y Se murió el carma y la magia Y España en el albaicín Y España en el albaicín Del somo rostro en la plagia Y tu estrellas se apagó Se derrumbó tu muratia Como un barco Calma y calma y calma y calma Y se murió el carma y la magia Y el mundo entero ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Precioso! Carmen, señoras y señores Carmen Amaña